Vamos entonces con nuestro segundo video sobre neurofisiología y es sobre los potenciales de membrana yo les decía que potencial tiene que ver con la fuerza que se ejerce sobre un material entonces si vemos los potenciales en un cable eléctrico es la fuerza que ejercen los electrones sobre ese cable en este caso que estamos hablando es la membrana es la fuerza que ejercen los iones sobre la membrana de la neurona principalmente la membrana del axón y el cono axónico entonces los iones que están adentro y afuera sodio, cloro, potasio están ejerciendo una fuerza para entrar o salir de la membrana esa fuerza que se ejerce sobre la membrana la podemos medir como voltios pero como es tan chiquitico la vamos a medir como milivoltios muy bien cuando la neuronita principalmente el cono axónico no está recibiendo estimulación está ahí quietico en una cajita de Petri esto es un estado ideal porque las neuronas fisiológicamente siempre están siendo estimuladas en un ser vivo entonces esa membranita va a tener como una distribución vamos a tener los iones de sodio afuera los de potasio adentro y el interior negativo eso quiere decir que la polaridad de la neurona tiende a ser negativa en el interior con respecto al exterior ¿sí? entonces ¿cuál es el polo de la neurona? negativo ¿sí? muy bien eso más adelante va a ser importante porque cuando se pierda el polo quiere decir que se vuelve menos negativo o positivo y cuando se gane más polo pues se va a volver más negativo ¿sí? bueno ahora si comencemos con los tipos de potenciales el primer tipo de potencial es el de reposo que ya le hemos hablado varias veces entonces el potencial de reposo es una configuración química y eléctrica de la neurona en la cual o de un pedacito de la neurona mejor en la cual tenemos lo siguiente el sodio va a estar en mayor proporción fuera de la neurona el potasio va a estar en mayor proporción dentro de la neurona vamos a tener un contexto interno negativo por todos los 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 las proteínas que están dentro de la neurona y los organelos si el cloro va a estar afuera esto va a ser que en reposo el bueno ya les explico la bomba sodio potasio se encarga de mantener este este equilibrio este reposo ¿sí? porque saca el sodio y mete el potasio ¿no? en contra de la corriente muy bien en reposo si yo abro un canal un canal de potasio o sea no hay canales para aniones ¿no? las proteínas no se salen no se meten por canales ellas no van a entrar ni salir porque son muy grandes en el caso del potasio en reposo si yo abro un canal de potasio el potasio ni sale ni entra en reposo ¿no? ¿por qué? porque la fuerza eléctrica lo jala hacia adentro y la fuerza química lo empuja hacia afuera entonces se queda en equilibrio el potasio en reposo el sodio en reposo se mete si yo abro un canal de sodio el sodio se mete rápidamente ¿por qué? porque afuera es adentro es negativo quiere decir que la eléctrica lo empuja hacia adentro porque el sodio es positivo ¿sí? y hay mucho sodio fuera entonces la química también lo empuja hacia adentro entonces las dos fuerzas lo están empujando hacia adentro y por último en reposo si yo abriera un canal de cloro el cloro al ser adentro negativo y afuera positivo también se queda como en equilibrio ¿no? que hay mucho afuera pero adentro negativo entonces lo empuja hacia afuera la eléctrica y lo empuja hacia adentro la química ¿no? ¿eso es claro? ¿para todos o está confuso? eléctricamente la configuración es que el interior va a estar más o menos en menos 70 milivoltios muy bien esto chequeo por acá David Camilo Saavedra ¿estás ahí? Diego Alexander Profe Profe ¿qué pena me escuchas? Profe ¿qué pena me escuchas? Profe yo le dije Camilo sino que no sé por qué no se me prendía el micrófono Ah bueno dale ¿está claro para ti la explicación? Sí Profe sí está clara Bueno ¿entiendes las dos fuerzas y cómo funcionan en reposo? Sí Profe Listo porque eso va a salir en el parcial ¿no? Si no está claro pregunten Sigamos Listo listo Entonces entonces Recuerden recuerden que el tránsito de los iones ese potencial de reposo lo vamos a cambiar haciendo que los iones fluyan por las por las compuertas por los canales ¿no? O que fluyan o que o a través de las bombas entonces cuando yo cambio el 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 voltaje de reposo el potencial de reposo en esa medida voy a tener otros potenciales Entonces en última los diferentes potenciales de membrana que vamos a ver son cambios en el potencial de reposo ¿bien? Los primeros potenciales que tenemos son potenciales graduados ¿Qué son los potenciales graduados? Entonces los potenciales graduados son aquellos donde yo hago que el potencial de reposo o se vuelva más negativo o se vuelva más positivo de forma graduada por eso se llaman graduados si no de forma abrupta o sea no 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 exclusivamente sino de forma graduada Los potenciales graduados son más típicos de las membranas de las dendritas y de las y de los somas en los potenciales graduados no aparecen tanto en el axón ¿sí? El potencial graduado entonces si yo abro un canal e ingresa un ión negativo en ese momento el potencial de reposo se vuelve más negativo entonces la polaridad se aumenta o sea se hiper polariza ¿sí? Ese sería nuestro primer potencial graduado la hiper polarización que es volver más negativa la membrana de la neurona ¿qué pasa cuando yo la vuelvo más negativa? en últimas la estoy bloqueando estoy haciendo que esa neurona se inhiba estoy haciendo que esa neurona no se comunique con otras ¿sí? silenciar las neuronas implica hiper polarizarlas ¿sí? y van a haber drogas que generen esto como el alcohol un poco cannabis anestesias tranquilizantes bueno la valeriana la manzanilla ¿sí? esto puede generar hiper polarizaciones haciendo que las neuronas se silencien un poco por otro lado tenemos la el aumentar la positividad o disminuir la negatividad es lo mismo ¿no? es lo mismo ¿no? menos negativa o más positiva ¿sí? esto lo hacemos por ejemplo abriendo un canal y que ingrese un ión positivo como el sodio el calcio ¿sí? entonces cuando se disminuye la negatividad lo llamamos despolarización ¿sí? no sé si hasta ahí esté claro eso no tiene mayor o sea le importa que se aprendan esos conceptos de hiper polarización y despolarización aquí aquí lo interesante es que los potenciales graduados se pueden sumar si hay una sumatoria de potenciales graduados tanto espacialmente como temporalmente entonces dos despolarizaciones seguidas ¿sí? pueden ser sumadas para ir generando una más más grande ¿sí? les muestro una imagen hay varias estoy buscando una imagen buena copiar esto entonces si yo si en dos lugares muy cercanos de la neurona hay dos potenciales despolarizantes eso va a ser que se vaya acumulando una un potencial graduado cada vez más grandecito ¿sí? más más amplio de tal forma y lo mismo entonces yo tengo digamos tres potenciales hiper polarizantes y dos despolarizantes en el mismo vecindario en el mismo sector eso va a ser que la sumatoria de todo esto pues conduzca a uno hiper polarizante chiquito ¿no? si yo sumo hiper polarizaciones cada vez va a estar más negativo si yo sumo despolarizaciones cada vez va a estar más positivo ¿sí? algo interesante de estos potenciales graduados es que son rápidamente o sea la sumatoria tiene que ser en milisegundos dentro de tres cuatro milisegundos ¿sí? porque entre la bomba sodio potasio va a restablecer todo y lo va a devolver a la al estado de reposo otra vez ¿no? entonces los potenciales graduados solamente se pueden sumar si están dentro de un periodo muy pequeño de tiempo si el tiempo que pasa es muy grande el potencial graduado no se puede sumar ¿sí? porque la bomba sodio potasio va a restablecer todo a el estado de reposo ¿sí? no veo buenas no veo buenas imágenes bueno sobre esta sumatoria bueno acá con esta entonces por ejemplo acá miren aquí vemos un potencial graduado en un tiempo estos son milisegundos entonces en dos milisegundos en tres van ocurriendo entonces se van sumando cada vez voy a tener potenciales graduados mucho más despolarizantes pues mucho más positivos o menos negativos ¿no? hasta que pasa esto que es como un umbral ya les voy a decir ya les digo que pasa cuando se pasa el umbral ¿sí? pero también ocurre lo siguiente lo otro ¿no? se pueden sumar los hiperpolarizantes y se pueden computar todos los despolarizantes y los hiperpolarizantes ¿listo? toda esa sumatoria va a ocurrir en el cono axónico toda la sumatoria de potenciales graduados ocurre en el cono axónico bien entonces acá vemos lo mismo listo ¿está claro lo que son los potenciales graduados? ahora vamos con los potenciales de acción ¿sí? los potenciales de acción esto es lo que a muchos se les complica entenderlo es un tipo de potencial de membrana es una secuencia de cambios en el potencial de membrana y esos cambios son cuatro es un proceso de cuatro pasos son los cuatro pasos que ustedes tienen que aprender porque eso sí o sí es pregunta de parcial cada uno de los pasos entonces lo primero que ocurre entonces la neurona parte del reposo y comienza a despolarizarse pero de una forma explosiva entonces va a haber una despolarización explosiva si ustedes se dan cuenta la despolarización explosiva se da esperen que esto por la entrada de sodio hay una entrada masiva muy rápido dentro de la neurona que acá el dentro está acá de este lado de arriba y eso genera la despolarización entonces la neurona se vuelve en uno o dos milisegundos muy positiva ¿sí? de forma explosiva lo siguiente que ocurre es que la neurona se comienza a volver negativa o sea se repolariza y esto ocurre porque se sale el sodio es porque se entra el sodio digo se sale el potasio que pena porque se entra el sodio porque hay mucho sodio fuera y dentro es negativo y cuando yo abro el canal masivamente se va a ingresar el sodio como ingresó mucho sodio y volvió el interior negativo que era lo que tenía atrapado el potasio dentro negativo fuera muy poco potasio ¿cierto? entonces todo el potasio por las dos fuerzas va a ser expulsado porque adentro es positivo y el potasio es positivo pues se rechaza lo empuja hacia afuera y adentro hay mucho potasio y afuera hay poco potasio pues también lo saca entonces todo el potasio se sale en la repolarización ¿sí? esto va a generar que la que todo quede patas arriba que todo quede al revés queda el sodio afuera adentro el potasio afuera entonces la neurona no puede responder ese pedacito de la neurona queda refractado queda bloqueado porque fisiológicamente quedó todo al contrario ¿sí? entonces ya no hay respuesta ante ningún estímulo en el periodo refractario este periodo son 1 o 2 milisegundos o sea es un tiempo muy pequeño ¿no? todo va a durar por muchos 10 milisegundos todos los 4 pasos y después del periodo refractario inmediatamente la bomba sodio-potasio va a equilibrar todo para devolverme ese pedacito de la membrana no es toda la neurona es solamente un pedacito de la membrana a el reposo de nuevo y vuelve y comienza el proceso ¿sí? entonces veámoslo con cada resulta que donde tenemos acá esto lo llamamos potenciales graduados ¿no? entonces vemos que los potenciales graduados están comenzamos en reposo menos 70 los potenciales graduados comienzan son pequeñas estimulaciones ¿no? entonces llegan neurotransmisores y abren canales de ligando entonces cada potencial graduado es un canal de ligando o un canal mecánico que se está abriendo ¿sí? entonces ¿por qué ocurren los potenciales graduados? por los canales de ligando o por los canales mecánicos ¿sí? otra pregunta de parcial luego al llegar mucho neurotransmisor va abriendo muchos canales y esto se va sumando en el tiempo ¿no? entonces pero no se supera el umbral ¿por qué no se supera el umbral? el umbral acá lo ponen en menos 50 el umbral de disparo le llaman no se supera el umbral de disparo porque no alcanza el rango de los canales dependientes de voltaje ¿y cómo no alcanza el rango de los canales dependientes de voltaje pues no los abre y al no abrirlos la bomba sodio-potasio me devuelve todo al reposo pero si la sumatoria de los potenciales graduados hace que se supere el umbral se van a abrir sí o sí todos los canales dependientes de voltaje ¿no? y cuando se abren todos los canales dependientes de voltaje que son miles de va a haber un ingreso masivo y explosivo de sodio cuando ocurre el ingreso masivo y explosivo de sodio vamos a tener una explosiva despolarización y la neurona el interior se va a volver muy positivo porque entró mucho sodio al volverse muy positivo se disparan los canales dependientes de voltaje de potasio se abren los canales dependientes de voltaje de potasio y se sale explosivamente el potasio porque hay mucho potasio dentro y porque adentro quedó positivo sale 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 va a salir mucho potasio sale tanto potasio que más que el sodio que entró de tal forma que el interior va a quedar demasiado negativo va a quedar hiperpolarizado al quedar hiperpolarizado y adicionalmente con el potasio afuera y el sodio adentro aquí esto queda refractado en esta partecita o sea no hay respuesta hasta que la bomba sodio potasio vuelve y me lleva todo al reposo y vuelve y comienza potenciales graduados se supera el umbral o sea neurotransmisores que superan el umbral que hacen que se abran canales dependientes digo canales de ligando se supera el umbral se abren los canales dependientes de voltaje e ingresa masivamente el sodio se abren los canales dependientes de voltaje de potasio sale masivamente el potasio queda todo al revés queda refractada la neurona bomba sodio potasio me equilibra todo y vuelve a comenzar ¿si? ¿listo? ese es el proceso del potencial de acción esto tiene unos patrones que les han ya ¿qué es esto? por ejemplo la ley todo o nada si no se supera el umbral nunca va a haber un potencial de acción ¿por qué? porque se tienen que abrir los canales dependientes de voltaje de sodio ¿qué más implica la ley todo o nada? esto una vez se activa no hay forma de pararlo una vez se supera el umbral si o si va a ocurrir un potencial de acción lo otro todos los potenciales de acción son de la misma potencia no hay potenciales de acción más potentes más grandes más chiquitos más rápidos no todos son iguales lo otro cada vez el potencial de acción se va transmitiendo de un segmento de la neurona a otro segmento de tal forma que todos los potenciales de acción generados son idénticos entonces el potencial de acción comienza en el cono axónico por ejemplo en el cono axónico de la parte baja de su espalda pero cuando llega la señal para que muevan el dedo gordo de su pie derecho es la misma intensidad del potencial de acción la misma característica porque la ley todo o nada todo este proceso fisiológico hace que siempre sea el mismo y se puede dividir en miles de ramas axónicas y siempre va a ser el mismo potencial de acción esto es un mecanismo prodigioso y que permite que la comunicación sea extremadamente eficiente ¿sí? bien entonces el potencial de acción no es algo que ocurra en toda la neurona comienza en el cono axónico que es donde se suman los potenciales graduados y se va transmitiendo hacia adelante anterogradamente hasta llegar a cada uno de los botones terminales ¿sí? muy bien y aquí vemos entonces estos serían potenciales estos serían hiperpolarizaciones despolarizaciones entonces esto es hiperpolarización ¿sí? potenciales graduados hiperpolarizantes despolarizantes superan el umbral y vienen los potenciales de acción ¿sí? lo que yo puedo tener es la mayor estimulación no es que el potencial de acción sea más grande o más pequeño sino es la cantidad de potenciales de acción por segundo ¿sí? un estímulo muy intenso lo que genera es muchos potenciales de acción por segundo listo entonces estas cuatro fases deben quedar claros para todos ¿no? la despolarización debida a la entrada masiva de sodio porque se abren los canales dependientes de voltaje la repolarización la salida masiva de potasio a través de de los canales dependientes de voltaje de potasio la hiperpolarización porque sigue saliendo potasio y el reposo porque la bomba sodio-potasio me lleva otra vez todo al equilibrio ¿sí? y ahí tenemos esto esto ocurre en 5 o 10 milisegundos miren acá cada una de estas líneas es un milisegundo entonces acá está ocurriendo en 5 milisegundos ¿listo? muy rápido quiere decir que una neurona que esté respondiendo intensamente si esto ocurre en 5 milisegundos entonces yo puedo tener hasta 200 potenciales de acción por segundo eso sería demasiado rápido ¿no? eso ya puedo estar dañando la neurona por lo general la neurona puede tener una tasa de disparo alrededor de 80-100 potenciales de acción por segundo una neurona quieta que no está haciendo muchas cosas muy bien acá está el resumen de todo ya como una grafiquita ¿no? cada una de las bolitas significa algo es el sodio el potasio y cómo se va abriendo los canales y cómo van saliendo ¿no? ¿este proceso es claro para todos? ¿el potencial de acción? Laura Cortés cuéntame Ángel pues es que la verdad en el en el tercer paso en el periodo refractario no entiendo bien o sea ahí literalmente es que todo está desorganizado o sea está el potasio fuera del sodio adentro ¿ese es el tercer paso? sí pero sigue saliendo o sea sigue saliendo tanto potasio en la hiperpolarización ¿sí? acá y que además son las dos cosas sigue saliendo potasio y además quedó el potasio afuera y el sodio dentro entonces la neurona se vuelve insensible no puede responder o sea si tú la estimulas no hay respuesta por eso se llama refractario ¿sí? listo profe dale Ángel bueno entonces si vemos acá miren los canales acá están los canales de sodio los canales de potasio y vemos como aquí digamos que es el inicio del cono axónico ¿sí? entonces vemos como va comenzando y se va propagando a través de todo el axón entonces el potencial de acción se va propagando sobre la membrana del axón ¿sí? y acá vemos como esa corriente hiperpolarizante despolarizante se va propagando a través de todo el axón ¿sí? esto es lo que comenta se llama el impulso nervioso entonces el potencial de acción ocurre y sigue propagándose y no se devuelve ¿por qué no se devuelve? por lo que preguntaba Ángel por el periodo refractario ¿cómo? la parte anterior entonces cuando cuando llega acá se contagia la despolarización o sea esta despolarización va contagiando a la del lado y a la del lado ¿sí? pero atrás está refractado entonces no hay forma de que se devuelva entonces eso hace que siempre el potencial de acción vaya en una dirección solamente va del cono al botón terminal y siempre termina no hay forma de detenerlo ¿sí? leí todo o nada ahí lo vemos vemos como se va propagando esa corriente despolarizante y se distribuye por cada uno de los de las ramas axónicas entonces esto es cómo se va propagando de segmento en segmento del axón aquí hay algo interesante y es qué pasa en los axones mielinizados en los axones no mielinizados ocurre esto y esta transmisión eléctrica es muy lenta en los axones no mielinizados puede tardar bueno lenta entre comillas pero es tan lenta que no alcanza para crear pensamientos ni percepciones ni emociones uno no se puede enamorar ni pensar ni estar despierto con esta transmisión tan lenta para estar despiertos atentos enamorarse que le dé hambre que le dé sed lo que sea que sientan o piensen necesitamos que ocurra una comunicación saltatoria es decir que el potencial de acción salte entre los nódulos de Ranvier porque en el lugar donde hay mielina los canales quedan tapados entonces no hay potencial de acción no hay flujo de iones por donde está la mielina entonces la única opción es que el potencial de acción va a saltar donde no hay mielina los espacios donde no hay mielina los llamamos nodos o nódulos de Ranvier entonces el potencial de acción salta 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 y esto va a aumentar enormemente la velocidad si no mielinizado es de más o menos 5 metros por segundo mielinizado puede llegar a 100 metros por segundo 20 veces casi aumentó la velocidad en los acciones mielinizados entonces por eso es tan importante la mielinización porque sin mielinización no hay no hay comunicación eficiente y no hay psicología bueno todo este proceso es solamente para que cuando llegue el potencial de acción al botón terminal se libere el neurotransmisor y vuelva que es un ligando y estimula la neurona postsináptica entonces todo esto que hemos visto es simplemente para que se liberen neurotransmisores en los botones terminales vamos a ver por acá si encuentro una animación que explique esto materiales en materiales ustedes pueden descargar como una aplicación que tiene unas animaciones que les va a permitir entender muchos de estos procesos entonces aquí es esto esto entonces aquí vamos donde dice estructuras células células mágicas células nerviosas potencial de acción entonces aquí explican todo este proceso entonces cuando esto sería una señal sensorial una neurona sensorial todo esto serían potenciales de acción se libera neurotransmisor sobre una interneurona la cual envía potenciales de acción que se libera neurotransmisor sobre una neurona motora y se genera un arco motor para que puedas levantar el dedo cuando te quemas ¿sí? y lo mismo cuando es la olla porque le estás preparando la comida a tu ser amado una interneurona en este lado lo que hace es generar potenciales inhibitorios que bloquean que la neurona motora envíe potenciales excitatorios y por lo tanto no sueltes la olla ¿sí? bien ¿cómo sucede todo esto? entonces acá están los estudios miren el potencial de acción ¿no? entonces acá vemos el cono axónico y el cono axónico va distribuyendo se crea se crea el potencial de acción y se va distribuyendo a través de todo el axón saltando entre los nódulos de Ranvier hasta que alcanza cada uno de los botones terminales ¿sí? acá es como se estudió y es básicamente lo que les expliqué ¿sí? es polarización y hiperpolarización que son los potenciales graduados acá están cómo se van sumando los potenciales graduados hasta que supera el umbral el umbral es determinado por los canales dependientes de voltaje de sodio se abren todos los canales dependientes de voltaje de sodio en el cono axónico hasta que se vuelve muy positivo y por lo tanto se abren todos los canales dependientes de voltaje de potasio se sale todo el potasio queda esto invertido sale muchísimo y queda invertido y luego acá la bomba de sodio potasio otra vez nos lleva al reposo es todo lo que explica esta animación listo yo creo que ya esto está claro para todos acá están los canales cómo se abren se cierran qué pasa y acá explican lo que les iba diciendo entra sodio sale potasio entra sodio sale potasio entra sodio sale potasio y bomba sodio potasio después potencial de acción cada uno de los pasos están explicados acá que son los que deben escribir ustedes en el examen es muy probablemente lo que van a ver ustedes en el examen es esta gráfica con estos números quiere decir qué está pasando en el nivel uno y abajo van a escoger cuál es la opción que corresponde y cómo va saltando la mielina esto es lo que quería mostrarles cómo va saltando entre nódulos de Ranvier listo sinapsis ahora vamos a hablar de otro tema son los potenciales por sinapsos pero eso es otro video 3 5 6 6 7 6 7 8 9 9 10 10 10 12 21 16 Gracias.